Música Ahí completamos Ahí completamos, completamos Arrea, arrea Al lado Que lleve, que lleve, que lleve Música 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 despacio, lleva despacio mirando pelado ahí va a quedar cierra, ahí va a quedar voy a reventar la bolsa hay que sacarle el peso palo, al toque nomás muy seco, no entre el palo, Fran ahí queda, ahí queda, ahí queda ahí queda, ya está bueno para huiche, para huiche para huiche, para huiche para huiche, no lo que me dio no lo que me dio siéntelo mete, mete, mete dale retenida ahí queda, ahí queda, ahí queda, ahí queda no, está templando, ya, ya, ya palo, 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 palo ábrete el corcho, ábrete el corcho, rápido, ábrete el corcho, para atrás gracias, bendito Dios gracias, por atrás ahí está, ahí está, ahí está la guía Bien atrás, bien atrás, bien atrás Oscar, espérate, Oscar, espérate, la otra Oscar, la otra Oscar, la otra Lleva, lleva, lleva Ahí estamos, ahí estamos Cierra, cierra la robería Míra ese cabecero cómo está, de picadito está, mírame, mírame, mírame ¿Lo ves? ¿Lo ves este pelado? Mírame Pelado Todo eso está picado, mírame, todo eso, lo que le has hecho más allá, todito está picado Bota cable, bota cable Vamos a ver para el cumpleaños, el veintinueve de casa, no puedo tener un relero Lleva, lleva de llevar Lleva de llevar Ahora, coñetino Te vas a atar, no te vas a atar Ya Ya Ahora, Carlos, tú lo jala Te vas a atar, no te vas a atar Ahora me lo cuentas Ahora me lo cuentas todo Ya Ya Ya, 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 ya Hoy lo vamos a hacer picar a este muchacho Puré Puré, picadito Ya 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 Se Cuidado Se Cuidado Cambia 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 Ya Lleva Ahí Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos Mira, está cortando la prueba Lleva, 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 lleva 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 Se fue el paño Se fue el paño Se fue el paño Ey, se fue el paño Paraí, paraí Mátalo el moño Baja Baja, baja, baja Baja Pase el rancho De boca abierta Pase el rancho Cambia Yuri 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 Ya, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno Yuri 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 Me voy a ver, que voy a dar Acá estamos completando, Yuri ¿Qué es el número? 5-5-40 5-5-40 Ya, 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 por acá está, 5-5-40, dale Ya, dale, dale, 5-5-40 Yuri Ya, 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 ya Bueno, bueno, ahí nomás es el humoño, ahí le ando el moño, rápido, rojo hondo, causa. Ahí, amárralo ahí, va a reventar, hombre. Empuja el palo. Ahí, 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 va, lleva, 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 lleva. Y no van a romper el cabecero. Ábreme, 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 ábreme. Paro, 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 paro.